López Obrador Jóvenes del Movimiento Regeneración Nacional Morena Participo en este foro de análisis de la problemática actual de nuestro país y en particular de los problemas que enfrentan los jóvenes, mujeres y hombres Me da mucho gusto que ustedes estén participando que estén aquí que se estén manifestando que también estén representantes de todo el país que se vaya avanzando cada vez más en la organización del Movimiento de Jóvenes de Morena esto es muy alentador muy satisfactorio lo digo en mis recorridos por el país en las plazas públicas cuando a pesar del día de la hora del sol de la lluvia la gente se reúne porque quiere un verdadero cambio y eso es muy alentador estimula porque sería muy grave muy lamentable que ante la actual tragedia nacional la gente no respondiera no participara por eso estoy optimista y hoy lo estoy más porque siempre se habla de que los jóvenes son indiferentes apáticos y aquí estamos aquí estamos demostrando aquí se está comprobando que los jóvenes son fundamentales para la transformación del país con su alegría con su entusiasmo con su frescura con su rebeldía por eso me da mucho gusto estar en este foro de jóvenes yo les ofrezco que este movimiento tiene propósitos nobles y es un movimiento auténtico sincero no engañamos no mentimos queremos contribuir a que haya un verdadero cambio en el país a sacar a México del atraso en que se encuentra a sacar a nuestro país de esta grave crisis económica de bienestar social de inseguridad de violencia pensamos que con la participación de todas de todos vamos a lograr esa transformación porque no veo se los digo también sinceramente otra opción otra alternativa si no logramos entre todos un cambio verdadero no vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación no hay más que cambiar al régimen de opresión de corrupción de privilegios ese es el camino un cambio de fondo sin violencia ordenado responsable con la participación organizada del pueblo que estamos nosotros proponiendo ya se mencionó aquí que hay un proyecto alternativo de nación nuestro movimiento tiene una propuesta otros no cuentan con un plan porque en resumidas cuentas lo que ellos quieren es que continúe la misma política económica no quieren ellos ningún cambio pero como nosotros pensamos que es indispensable una transformación se necesita un plan se necesita un proyecto ya se elaboró ese proyecto alternativo de nación participaron intelectuales estudiosos que recogieron la opinión de jóvenes de gente mayor hombres mujeres de todas las clases sociales de todas las corrientes del pensamiento porque en este movimiento participan participan ciudadanos jóvenes participan mexicanos de todas las expresiones hay católicos hay evangélicos de todas las denominaciones hay agnósticos libres pensadores es un movimiento amplio plural incluyente se les consultó a todos indígenas campesinos obreros trabajadores independientes estudiantes maestros se les consultó a profesionistas a intelectuales artistas a científicos a comerciantes a empresarios y se elaboró este proyecto alternativo de nación pero yo quiero sintetizar toda la propuesta o más bien decirles cuál es la esencia de lo que pienso para transformar a México son tres ideas fuerza honestidad justicia y amor eso es lo que yo propongo lo voy a explicar manera breve siendo una síntesis apretada porque lo de honestidad porque reina en nuestro país la corrupción y eso ha dañado mucho a México es un cáncer que está destruyendo nuestro país tenemos que cortar de tajo con la corrupción hacer un acuerdo entre todos para poner la honestidad por delante convertir la honestidad en forma de vida y en forma de gobierno vamos a obtener con esto beneficios porque no es nada más una razón moral combatir la corrupción es que es mucho el dinero del presupuesto que es de todos el que se va no es no es